A las 7 y 3 minutos de la noche volvemos con la noticia del momento, la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley de financiamiento. Rocío Franco sigue en el Palacio de Justicia. Rocío, ¿el fallo deja abierta alguna ventana para que el gobierno actúe? Pues las posibilidades que ha dejado la Corte Constitucional es que la norma solamente queda vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Se recaudaría solamente lo que está estipulado en el 2019, ya que en ese momento se cae la norma. Y si el Congreso no ha intervenido, entonces quedarían las anteriores normas vigentes las que derogó esta ley de financiamiento. La inexecuibilidad tiene una serie de consecuencias que la revela la Presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz. Que esta declaratoria de inexecuibilidad, la que acabo de referir, la de la ley 1943 en los artículos que producen efectos, surtirá esa inexecuibilidad, surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020. La declaratoria de inconstitucionalidad simple ocasionaría un vacío normativo en el sistema tributario que afectaría el recaudo previsto para el año 2019. Lo cual podría impactar las inversiones del Estado ante la disminución de uno de los rubros más importantes de los ingresos corrientes de la Nación. Aquí la Corte señala que lo que hubo fue un vicio insubsanable y por tanto se tiene que caer esta norma. Y por eso el gobierno, si pretende una nueva ley de financiamiento, debe volverla a presentar ante el Congreso de la República. En este momento la Corte notifica al gobierno de esta determinación. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, pues una vez conocida la decisión de la Corte Constitucional, se produjeron reacciones tanto en el Congreso como en el sector económico. Algunos sectores llaman al gobierno y al Congreso a que tomen acciones inmediatas frente a la decisión. Se aplique esta ley que se declara inexecuible. ¿Por qué? Porque no se le puede cambiar las reglas del juego a los contribuyentes. Creemos de todas maneras que en esta incertidumbre va a generar algo de impacto negativo en términos de la inversión y el crecimiento. Y ahora el balón está en la cancha del gobierno que deberá hacer ese trámite otra vez de la ley de financiamiento en lo que resta de este 2019. Y no va a haber la catástrofe que anuncia el gobierno nacional. Por el contrario, le salva a las finanzas públicas un recaudo de impuestos al que el gobierno de Iván Duque había renunciado en esta reforma para cumplir con sus promesas electorales. Los empresarios y los bancos también reaccionaron. Ante decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento, hacemos un llamado al Congreso y gobierno a tramitar en forma expedita las normas que permitan reemplazar las que perderían vigencia, buscando estabilidad jurídica efectiva para la inversión. No hay tiempo que perder. Hay que presentar ya al Congreso una ley de financiamiento que debe parecerse mucho al anterior con algunas correcciones. La ley de financiamiento fue presentada por el gobierno como uno de sus puntos clave para impulsar la economía en el país. Veamos cuáles son los aspectos fundamentales de esa norma. La ley de financiamiento fue un mecanismo diseñado por el gobierno para buscar más recursos que le permitieran cubrir el presupuesto de sectores como la salud, el transporte, los servicios públicos, la seguridad y la educación, entre otros. En el 2019 la ley de financiamiento aportó adicional, en recado, cerca de 7 o 8 billones de pesos. Lo sabremos cuando acabe el año. Sin embargo, la particularidad de esta ley es que tiene varios mecanismos para impulsar la formalización laboral y beneficios tributarios para las empresas con el fin de generar más crecimiento económico y empleo. Crea un régimen fundamental para la formalización, como es el régimen simple, al cual, como el gobierno lo ha presentado, se acogieron más de 8 mil personas. Además, esta ley contempla una transformación de la DIAN para controlar la evasión y así recaudar más impuestos. Pudo recaudar más de 1.1 billones, producto del tema de normalización de los activos y tiene unos elementos importantes para controlar la evasión, como es el delito fiscal. Para el gobierno, la ley permite que la producción de bienes y servicios aumente y Colombia sea más competitiva a nivel latinoamericano. Colombia estaba creciendo hace dos años a 1.4% el PIB per cápita. A partir del 2019, cuando entró en vigencia la ley de financiamiento, estamos creciendo por encima del 3%. Según el gobierno, con esta ley también durante este año se ha podido garantizar temas sociales como familias en acción y subsidios de energía.